Las niñas, soy opcional educativa, soy la titular de maternal aquí dentro de la distancia infantil en el saludo. ¿Cuántos niños tienen? Tenemos 14. ¿Esta población qué tanto va a ir? Se mantiene mucho. Por ejemplo, ahorita tenemos dos menores que están próximos a salir, pero tenemos un bebecito recién nacido y vamos a integrarlo porque aquí tienen que entrar a partir de los tres meses, entonces se quedan un tiempadito con las mamás nada más. Y a partir de los tres meses son beneficiarios de la distancia. Entonces, en realidad, más o menos, es la población entre uno a dos. Máximo veinte y mínimo diez dos. ¿Cuál es el estudio? ¿Qué es el estudio? ¿Qué parte del maternal y kinder también llega a ver primario? No, no, no. Los menores tienen que salir a los cuatro años. Entonces, la educación que se brinda aquí es preescolar. Bueno, sí, digamos preescolar porque no es escolarizada. Es decir, se va adaptando a las necesidades que vamos detectando en los menores. ¿Cómo van tratando a los niños? ¿Cómo les van haciendo entender este contexto de alteración? La verdad es que el tema no se toca como tal aquí en cuanto a la dinámica que tienen del cierro, sino tratamos de que tengan una dinámica normal. Es decir, se trata, siempre se les llama a sus casas como casas, como sierras. Entonces, ellos saben que ya es hora de ir a su casa y ahora es tiempo de ir a la escuela para que vayan teniendo horarios que les faciliten integrarse a la vida afuera. Bueno, pues aquí se les procura la alimentación. Toda la alimentación se da aquí, desayuno, comida y quema. Muy bien, no olvides, señor Pío. Toda la alimentación, aquí se procuran actividades higiénicas, se canaliza área médica, se lleva el seguimiento de las vacunas para, en el caso de que ya sea tiempo de tomar vacunas, sea que entren a vacunación o salgan a vacunarse. Y bueno, estimulación temprana en el caso de los bastantes y en el caso de los preescolares, empezar a ver números, empezar a ver letras y más que nada fomento la lectura y la parte socio-afectiva. ¿Qué deseos tendrían si no están horribles con sus madres en este tiempo de su vida y qué funería para ellos? La mayor parte de ellos vienen de familias muy numerosas, entonces, la verdad es como aventarle a la abuelita a un niño más, desde muy pequeño, pues ellos estarían limitándose la oportunidad de tener lactancia, por ejemplo, de lactancia materna, que es muy importante. También la relación, el vínculo que van a tener con sus madres se vería limitado a los días de visita y en algunos casos, como muchos niños de su familia fuera de Morelia, pues no podrían ver a su mamá tal vez más que unas cuantas veces al año. ¿Cuándo llegan las pausas que puedan originarles a ellos en parte de esta situación? La verdad es que es muy difícil saberlo, ¿no? Bueno, hemos tenido muy pocos niños que podamos ver después de que salen de aquí, a menos de que la mamá continúe y alguna vez vengan de visita ellos mismos, pero en realidad no tenemos ese seguimiento con los menores que salen, entonces es muy difícil prever cuáles serían las afectaciones que podrían llegar a tener. Por el otro lado, aquí hemos intentado, intentamos que muchas de las actividades que se llevan al interior de la estancia estén encaminadas a disminuir el impacto que tiene el encierro y el impacto que tiene el entorno en sí, ¿no? Porque viven en un entorno muy difícil. ¿Se requiere de un apoyo integral que toma en cuenta la evaluación psicológica, la evaluación médica, la evaluación? Claro, nosotros lo que hacemos, la verdad es que, saben, en todas las áreas de gobierno está muy disminuida la parte económica y es difícil tener como de planta todos los especialistas que se deberían de tener, pero lo que hacemos es vinculación con otras dependencias que nos apoyan, con talleristas que nos apoyan, con gente que está interesada y que quiere venir porque les nace venir a hacer algo por los vínculos entre mamá y niño a través de los masajes, ¿no? Porque luego es difícil hasta la parte afectiva abrazar a los niños y esa parte como no vienen de familias que son igual, ¿no? Que no se promueve mucho el afecto o las demostraciones de afecto, entonces vamos a tratar un poco por ese lado. Gracias. Muchas gracias, su nombre. No, en realidad no, más bien la idea de que recuerden lo menos posible de que estuvieron aquí es más bien en cuanto a la edad, nada más. No son encaminadas eso, sino todo lo contrario, aquí tratamos de que lo que recuerden sea estuvieron en la escuela, en mi escuela me querían, en mi escuela la pasaba bien, y más bien el entorno que debieran, a lo mejor que deberían de borrar es que tenían que encerrarse a esta hora, ¿no? O que vivían solo entre mujeres o que había algunas cuestiones muy estrictas en cuanto a la seguridad. Pero no, aquí todo encaminada que ellos recuerden como súper contentos o que les costarían. Por parte de las madres, ¿cuál es la respuesta que han tenido más sustituido a el mundo que se tepura a los niños? Bueno, en todos los lugares en donde se conviven entre personas siempre resulta algún conflicto, en realidad ninguno mayor, sino a lo mejor en cuanto a las exigencias. Ellas son muy participativas y siempre que se les llama a participar en las actividades con nosotras, contadas son las que tengamos que recordarles. Oye, teníamos actividad y que no hayan tratado. ¿La mujer que sigo ya tuviera su instrucción, que se les dio un poco de las que ayudan, ¿me significa algo para pasar por el estado? La verdad es que nosotros tenemos muy marcados como quiénes son los beneficiarios de la estancia y en el momento en el que salen los niños, tienen que entrar en otra dinámica con trabajo social y ya en otra área que ya no depende de la estancia y participación. ¿Los niños se ven afectados por el estado de ánimo de las mamás? ¿Se los transmiten? Sí, claro, claro. Nosotros podemos ver al día a día, a veces vienen los niños más contentos, a veces vienen los niños un poco más tristes o más agresivos. Sí, claro que sí, se impactan. Nosotros tratamos aquí de marcar tiempo para que ellos, es una forma en la que ellos puedan controlar sus sentimientos porque bueno, saben que tenemos una hora de las manos, una hora de entrenar, una hora de jugar, entonces esa parte de tener un horario como que les ayuda con la parte de los niños. ¿Cuál es su nombre? En el instante. Y ya después tienen que estar aquí con sus reuniones, ya nada más que hubiese en el día de visita. Y eso lo hacen ahí por la cuestión de la salud del niño, para que no... Por la dinámica. Por la dinámica. Sí, la idea es que recuerdan lo menos posible haber estado llegando. Entonces, como hasta los cuatro, hay recuerdos activos, antes de que se desarrolle de manera completa el encuentro. Es mi sorprendente. Resultan mucho las fotos. Sí, vamos a ver.